Valentín Ferrero, doctor universitario Zamorano, gana más dinero participando en un concurso de la televisión que en su trabajo. Durante la emisión del programa BOOM de Antena 3 del pasado 26 de febrero, contó al presentador Juan Rabonet que había abandonado su profesión para dedicarse de lleno a su labor televisiva. Le compensa porque su sueldo como profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de Altea era de tan solo 250 euros al mes. Me gastaba más dinero en gasolina para ir a clase, dijo Ferrero en plató. El equipo Los Lobos con el que lleva más de 175 tardes participando en BOOM, está formado por varios ex concursantes de Saber y Ganar de las 2. Cuando el presentador les preguntó en qué había cambiado el programa a su vida, Ferrero habló sobre su situación de precariedad laboral. Tenía un contrato de asociado muy bajo, de 3 horas lectivas más 3 de tutoría, que son solo 250 euros al mes, explicó el doctor universitario ante la cara de sorpresa de Bonet. Es bastante común en la Universidad Española que el mayor peso de la docencia lo llevemos entre profesores asociados, estamos entre 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de las plantillas de la Universidad Española cobran 800 euros o menos. Entonces, hubo un momento en septiembre que tuve que decidir qué hacer, y me quedé con el programa. La situación que describe el profesor asociado se amplía a muchos otros profesionales de ese sector. La Universidad Española busca soluciones y el presidente de los rectores, Roberto Fernández, denunció ya en noviembre la situación ante el Ministerio de Educación, Cultra y Deporte. De todos modos, tengo que decir que fue muy doloroso tomar la decisión porque me encanta mi profesión. Me encanta la docencia y la relación con los alumnos, los debates que se establecían en clase. Lo echo mucho de menos y me dolió muchísimo, pero, económicamente, no podía vivir, dijo el concursante. Terminó en 2007 sus estudios de Bellas Artes siendo primer premio nacional al mejor expediente. Logró una beca de formación de profesorado universitario para estar cuatro años en la universidad dando clases. A la vez hizo una tesis doctoral sobre la representación de la masculinidad hegemónica en el arte del siglo XXI. Cuando se me terminó la beca, me habían prometido un buen contrato, pero me hicieron uno de 250 euros al mes y entonces mi pareja actual que dijo tío, a la tele, macho, con lo que sabes. Y apunté a saber y ganar, explica él mismo a la opinión de Zamora. Ferrero solo duró 13 programas en el concurso de Jordi Hurtado, pero le dio tiempo para conocer a los tres compañeros con los que ahora participa en Boom. Juntos llevan acumulados cerca de 900.000 euros en premios en los nueve meses que llevan aguantando sin caer eliminados. Compiten además por un bote que, en junio de 2016, alcanzó los 2,3 millones de euros. En ese momento era el premio más alto dado en un concurso de televisión en España. Asterisco también puede seguirnos en Instagram y Flipboard, no te pierdas lo mejor de ver. ¡Suscríbete al canal!